Música Estamos todos de fiesta Se acerca tu cumpleaños Estamos muy felices Leemos mejor Y jugamos Ahora te deseamos Un feliz cumpleaños Música Difícil era la vida en la capital de Neuquén Costó mucho levantar los edificios de adobe Música Era el mes de febrero de 1904 Y en la confluencia Ya se habían radicado Casi mil familias Música Y la necesidad de una escuela Para sus pobladores Se hizo sentir Música Así en febrero de 1904 Se inauguraron las primeras aulas De lo que sería La escuela número 2 La escuela comienza a principios de siglo Su verdadera historia En otros edificios Pero el edificio que forma la mayoría de los neuquinos Es lamentablemente el edificio que fue derribado Frente a la actual confitería Margarita Y que es Avenida Argentina y Carlos H. Rodríguez Hubo personajes importantes Directores como don Evaristo Lucero De la escuela número 2 Clodulfo Agustamante En realidad mi madre vivía en la escuela Porque para ir de la escuela a casa Cruzaba un pasillo Ahí viví Ahí vivíamos nosotros Este... Muchos años Mientras mi madre fue Fue directora Una casa vieja En la actualidad Después de varias mudanzas La escuela número 2 Parece haber echado raíces Es una emoción muy grande Ser la directora de la escuela Más antigua de la capital neuquina Porque es una escuela Donde en este momento Esta vez hay alumnos De la cuarta generación De neuquinos Que han pasado por la escuela Otros valores Eran los que se compartían En ese tiempo Y se llevaban a la escuela Los chicos eran distintos Yo les mostré esa fotografía Era así como iban Arregladitos a la escuela Teníamos No sé Mejor me equivoco Pero eran Otro tipo de maestras ¿No? Eran la mayoría Señoras Que aparte de enseñarnos Y de De inculcar Los temas Propios de De la escuela Hasta modales No enseñaban Si noto por ahora Que es menos acartonado El tema de enseñar El tema de ser maestro Nosotros cuando éramos chicos Mis recuerdos como alumna En esta escuela Es Decirle Contestarle a una maestra Hacerle un chiste Era una cosa Pero nefasta Era Implicaba que nos llamen Al día siguiente A los papás Es decir Para comunicarnos Lo mal que habíamos hecho En hacer un chiste O ese es el recuerdo Que yo tengo como alumna ¿No? Obviamente Lo que era el respeto Por las maestras Lo que era En aquella época Algo Tan obvio Ahora tenemos que Que hacer notar Que es obvio Antes estaba implícito Ahora tenemos que Que recurrir A la obviedad Para recordar Las cosas Que para mí Están un poco perdidas Para mí La historia Que guarda La escuela Número 2 En su interior Sabe de cada hombre O mujer Que con su trabajo Dejó algo suyo Maestros y alumnos Que crecieron aquí Están presentes hoy En cada niño En cada rincón Para siempre Más información Más información